Buscaba un nuevo comienzo, pero se vio enredada en una peligrosa trama. Ahora debe elegir entre sus principios o su vida. Tú nunca te hubieras metido en una situación como la que estoy yo. Mira Sorvino, María Carey, Atrapadas por la Máfia. El domingo por la noche, en Cine con Mayúsculas.